Acabamos de presenciar la gran final de Miss y Chico Bachiller en su edición 2015, Jorge Morido, gran amiguísimo, un evento de 10 como siempre. Muchas gracias, la verdad se hace con mucho sacrificio, con mucho trabajo, no nada más es decir, somos el número uno, esto hay que aventarle todas las ganas, todo el esfuerzo, todo el trabajo y todo un trabajo en equipo, desde maquillistas, peinadores, diseñadores, escenógrafos, iluminación, toda la gente que apoya a los aspirantes, principalmente a los padres, y esta plataforma de lanzamiento que es el Cotorreo Estudiantil, que proyecta a las jóvenes que quieren ir a certámenes aún más allá arriba, más altos como nuestra belleza, y este es el claro ejemplo que Poza Rica es un semillero de mujeres bellas. Así sí, qué mejor escenario que el imponente teatro de la sección número 30, para ver a todas esas guapísimas chicas, que no nada más, y tú lo has dicho bien, siempre lo recalcas, que no nada más es un cuerpo bonito, es una cara perfecta, un bonito maquillaje, un peinado, sino también un gran conocimiento que tienen que tener todas ellas, y la convivencia que se maneja en estos concursos es súper excelente. Sí, definitivamente, aquí no sale nadie peleado, no sale enojado, todos, bueno, vienen a cosechar nuevas amistades, tú lo ves, aquí están todavía disfrutando, después de los resultados, con dos niños ganadores, bueno, el Conalep, que nos sorprende, con un aspirante, la verdad, muy guapo. Y el ganchillerato de la colonia de Pérez. Así es, también dio la sorpresa, y bueno, con una niña de la UGM, que es Leslie Herrera, que se desenvolvió súper bien, y con una niña como Cristiani, que la verdad me sorprendió, dueña de unos ojos verdes preciosos, y que por mero le arrebata el título a Leslie, pero bueno, obtiene la banda de imagen bachiller. Así es, tres reinas que salieron de este certamen, dos chicos muy importantes, todo ese tipo de concursos. Y aparte, Jorge, una parte muy importante, como tú lo dijiste, de la convivencia, unes no nada más a los participantes, sino también se unieron tres diseñadores, dos de la ciudad, uno de Papantla, y grandes maquillistas. Sí, definitivamente, yo creo que, salvo a muchos años, ¿no?, de que estábamos como muy cerrados a que fuera un diseñador oficial de un certamen, ¿no? Aquí la pauta es darle la ventaja y la proyección también a los tres diseñadoras. Por eso agradezco, bueno, a Tony Sequeira, un gran experto, que a mi juicio, después de una entrega de premios de hace unos días, considero que él se llevaba el premio al mejor diseñador, por la experiencia y los años. Y, bueno, mi amigo Javier Hernández, que va iniciando, que obtuvo el premio en semanas pasadas y lo felicito. Y, aparte, bueno, José Juan, que es un gran experto también de la región y muy, muy trabajador y que, bueno, aquí le estuvo apoyando. Así es, grandes expertos detrás del escenario, grandes expertos calificando ese certamen de belleza. Y, bueno, pues, cierras un año, un ciclo otra vez y comenzar el 2015. Y tú sigues trabajando, buscando nuevas semillas. Sí, todavía, y bueno, todavía nos falta el Intercolegial de Porristas, que los invitamos. Va a estar fabuloso, la verdad. Tenemos ya cerca de 40 equipos y ha crecido mucho el Intercolegial. Bueno, siempre con la coordinación de un servidor, pero con un gran equipo atrás de mí. Así es, bueno, y pues no se pierdan todos esos y más eventos que van a venir en el periódico La Opinión. Ese certamen, la verdad, estuvo muy bonito, muy lleno. Y, bueno, vamos a esperar lo mejor en el Intercolegial de Porristas. ¿Por qué nos invita a toda la gente de Tu Estilo VIP y de Digital Veracruz? Tu Estilo VIP y Digital Veracruz, gracias por estar en la gran final de Miss Bachiller. Que, bueno, yo lo considero ya el evento oficial de, bueno, donde descubrimos el verdadero talento y donde les damos la verdadera proyección. Así que muchas gracias y los invitamos el domingo 13 de diciembre, Gimnasio Municipal Intercolegial de Porristas, del periódico La Opinión y Cotorreo Estudiantil, que va a albergar más de 40 equipos de deportistas que les gusta ese deporte de las acrobacias. Así es, esa hermosa disciplina que son las porristas y ahí nos vamos a estar viendo. Y seguimos desde el Teatro Social de la Sección 30 en esto que es Miss y Chico Bachiller 2015. Gracias.